Hemos sido cesantiados debido a la orden ejecutiva. No ha sido fácil realmente, tanto para mí como para mi familia inmediata. No hemos recibido el ingreso de manera consecuente como cuando estábamos trabajando. Y ciertamente trabajar y conseguir el desempleo ha sido cuesta arriba. La situación actual mía y de mis compañeros ha sido un poco difícil. Nosotros diríamos hasta atropellantes. Recuerden que nosotros estamos básicamente siete meses sin operar. Entonces hay sobre tres mil personas de hábitos sin trabajo, familias que no tienen sustento, el desempleo no está pagando. Venimos aquí a exigir que se abran los casinos. Es frustrante, es frustrante el dolor que ellos están viviendo. No tienen dinero. Y todos estamos en la misma situación. Pasando hambre, necesidades, ya que el gobierno de Puerto Rico, el Task Force Médico, la gobernadora Wanda Vásquez, no nos han dado la oportunidad de poder trabajar y llevar el sustento a nuestra casa. Mira, realmente dormir hoy en día es una pesadilla. Es difícil poder cerrar los ojos y decir, ojalá y mañana cuando yo abriera los ojos, todo esto cambiara, fuera realmente esto mismo una pesadilla. Cosa que no es así. Cada día es peor, peor y peor. Estamos viviendo inhumanamente en este país. Yo le podría decir que inhumanamente. Lo que queremos es trabajar. Si no hay ayuda del gobierno, si el gobierno no se pone para sus números, y si no ayuda al pueblo, permita no trabajar, que es lo que queremos. Queremos seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades y seguir ayudando al país. Los gastos y eso, sufragar los gastos es difícil porque no estamos cogiendo ingresos, no estamos trabajando, tampoco estamos vengando nada del desempleo. Mucha angustia, mucha angustia, mucho desespero, mucha frustración, muchos deseos de querer regresar a su área de trabajo. Jamás en la vida había pensado que iba a llegar algo así, lo que estamos pasando ahora. Es algo que no hay palabras para poder describir lo que nosotros estamos pasando ahora mismo. Hoy le estaba diciendo, tengo noche que no duermo porque a mí el desempleo no me está llegando tampoco. Es una situación bien difícil para mí, para mi familia, porque yo soy el sustento mayor del hogar y ahora mismo estamos desempleados desde la pandemia. He visto que el gobierno de Puerto Rico nos ha discriminado en gran manera porque nosotros unimos con el protocolo que nos exige el Task Force y el gobierno de Puerto Rico y aún así mantenemos la empresa cejada, mientras que hay comercios que están abiertos y a ellos le dan la oportunidad y a nosotros no. Y angustiosamente nos reclaman que cuándo podemos volver a trabajar porque necesitan el sustento para su familia. Nosotros en el Casino de la Plaza y el Ponce Plaza ha sido una situación un poquito más de la pandemia porque nosotros estamos desde enero con los temblores y los principales empleados de nosotros son de Guayanilla, Peñuelas, Yauco, que han sufrido mucho. Particularmente la mayoría de mis empleados les ha tocado muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Desde enero del terremoto, son situaciones que directamente nos tocan, ¿verdad? Temor en la calle, como yo siempre digo, 150 empleados que llevan trabajando con nosotros desde 5, 10, 15, hasta 25 años. El temor es que lo más probable vamos a estar fuera de la compañía totalmente. Obviamente nosotros nos tuvimos que acoger, tanto yo como mi esposa, en nuestro núcleo familiar nos tuvimos que acoger a ciertas dispensas que dieron en los bancos, en préstamos de automóviles, en préstamos personales que nosotros teníamos, pero ya las dispensas se acabaron y ya, si no reabren los casinos pronto, va a ser un poco difícil poder cumplir con nuestras responsabilidades económicas. Nosotros como industria tenemos unos empleados bien comprometidos. Cuando a nosotros se nos dio la oportunidad de operar en el mes de julio, el primero al 16, se vio la avalancha del empleado de llegar y decir presente, cuenta conmigo, ante la situación de que el sistema de desempleo está colapsado, completamente colapsado, y que la intención de ellos no es depender del desempleo, sino de trabajar. Si mañana me llaman para venir a trabajar, me pongo el uniforme, que ya está planchadito y todo, para regresar. Estuve 20 horas y media en una llamada para el desempleo, pudieron resolver, pero estuve 20 horas y media en la llamada. Es frustrante porque él estuvo 22 horas, yo estuve 13 horas en una llamada telefónica y nunca me contestaron. La situación de nosotros es bastante difícil, más aún cuando él tiene dos hijos que dependen de él, que aunque los hijos de él no viven con nosotros, viven en Estados Unidos, en Texas, y él tiene que seguir pasando su pensión alimenticia a sus niños, porque lógicamente dependen de él, y sin ningún ingreso en la casa ha sido bastante difícil. Ha sido bien difícil para recibir las ayudas, ya que el problema con el desempleo es algo que es bien cuesta arriba para poder obtener las ayudas. Hay que pelear literalmente con el sistema para poder recibir las ayudas del desempleo y la solicitud del PAN, inclusive con el plan médico, el plan vital también, ha sido bien cuesta arriba. Esta situación ha sido lamentable, ha sido desesperante, ha sido una cosa increíblemente mala, una pesadilla para todos nosotros. Hay miles de familias que necesitan regresar a trabajar. Estoy casada, tengo dos niños, uno está en la universidad, que no me aprobaron la beca, no sé cómo lo voy a pagar. El niño está cogiendo clase por internet, los dos están cogiendo clase por internet, no tengo la computadora para pagársela a mi hija. Mi esposa está trabajando, y lo que él cobra realmente no da para pagar casa, pagar agua, luz, vehículo, teléfono, internet y computadora. Yo tenía una operación programada antes de la pandemia, y a consecuencia de perder mi trabajo y mi plan médico, esta se ha tenido que posponer, y de verdad es una operación que yo necesito, porque mi médico me dijo que realmente yo la necesito. No es una operación electiva, es una operación que de verdad yo la necesito. Y esto me ha afectado en mi salud, por eso yo necesito regresar a trabajar, porque mi salud depende también de ello. Tengo suerte que por lo menos uno de los dos sí ha recibido los desempleos, pero estamos hablando que uno solo tiene que entonces tener la carga completa de todo el, 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 la renta, de todo lo que se compra en la casa, obviamente ayudar a su hija, eso no es fácil. Sigue siendo malísimo con un solo, un solo cheque de desempleo. Es la primera vez que estoy sin trabajar, 27 años. Esto no ha sido fácil. Emocionando entre él. Ha sido difícil. Me preocupan. Mis compañeros. No puedes ir aportando. A la educación de mi hija. Le exulto. Que por favor. Nos permitan abrir. Yo no aconsejaría abrir si yo no me sintiera segura de mi trabajo. Ni que esto fuera seguro para los clientes. Porque yo reconozco que aquí viene mucha gente mayor también. Pero le juro que este es el lugar más seguro que usted va a encontrar en todo Puerto Rico. Y yo le exhorto a la gente que venga. Si usted no le gustan los casinos, pues está a favor o en contra. Pero por lo menos vengan y observen. Y yo le aseguro que no va a haber un sitio más seguro que este. Ocho nos visitó y nosotros excedimos los protocolos. Y esa es mi exhortación a la gobernadora. Dénos la oportunidad. Nosotros no fallamos. Cumplimos todo lo que se suponía y lo excedíamos. Dénos una oportunidad de demostrar que lo estamos haciendo bien. No está solo para nosotros, para la isla. El turismo es importante en Puerto Rico. Y esta es de las pocas industrias que se sostiene por sí misma. Y que hace mucha buena aportación. Y a la educación de Puerto Rico. Y a la educación de Puerto Rico.